Cuba Información El tema Cuba es el ejemplo claro de que la libertad de información y de prensa en los grandes medios españoles es pura retórica. Un solo mensaje se repite en diferentes formas, grados y matices en noticias, reportajes o secciones de opinión de prensa, radio y televisión. Cuba tiene, nos dicen, un régimen político no democrático al que se debe exigir una apertura. Este mensaje es único no solo en los grandes medios privados, también en los públicos. Analicemos el caso de Televisión Española, donde resulta asfixiante la falta de pluralidad de opiniones no solo en informativos o tertulias, también en los segmentos más especializados y minoritarios. Para acercarnos al arte cubano, por ejemplo, el programa cultural Metrópolis ofrecía hace unos días un monográfico de media hora sobre Iconocracia, una exposición de fotografía cubana financiada por instituciones españolas de mensaje claramente contrario al gobierno cubano. El programa Latinoamérica en 24 horas, para analizar el reciente Congreso del Partido Comunista de Cuba, llevaba a su estudio como único invitado, supuestamente experto, a Pablo Díaz Espí, director de Diario de Cuba, una hueva anticastrista con sede en Madrid, cuyo presupuesto depende también del gobierno español y del de Estados Unidos. En la entrevista, presentadora y entrevistado, se intercambiaban los papeles para llevar a la audiencia el mismo mensaje único contra el gobierno cubano. Un congreso bastante decepcionante para muchos, empezando por esa retórica continuista, por ese tono antiimperialista que ha usado de nuevo el presidente Raúl Castro. Se vienen tiempos peores en términos de derechos humanos, por este ocaso del totalitarismo, pues también el régimen se siente más vulnerable. A punto con la 2, un magazín del segundo canal de televisión española, para abordar los actuales cambios en Cuba, llevaba al plató, también como única invitada experta, a Ana Ayuso, investigadora del CIDOV, un cintang cuyo presidente de honor es el exsecretario general de la OTAN, Javier Solana, y en cuyo patronato participa el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. CIDOV se presenta como un centro independiente y plural, argumentando que integra a personas cercanas al Partido Popular, al PSOE y a la derecha nacionalista catalana. Ayuso repetía el habitual manual de tópicos sobre Cuba, para lo que contaba también con la colaboración de la presentadora. Y hablando de apertura, ¿puede entonces el régimen castrista sobrevivir a estos cambios que conlleva el turismo? Y sobre todo también, ¿no? En las nuevas tecnologías, te abren al mundo. En su respuesta, la supuesta experta independiente, Ana Ayuso, se limitaba a defender las tesis del presidente de Estados Unidos. Sí, de hecho Obama puso mucho énfasis en las nuevas tecnologías, y, por ejemplo, uno de los problemas en la isla es que no hay libertad de prensa. Varios mensajes inapelables para la audiencia. Que la Casa Blanca es quien pone énfasis en el desarrollo de las nuevas tecnologías de Internet en Cuba, cuando ha sido el bloqueo de Estados Unidos, y no el gobierno cubano, quien ha impedido su desarrollo en la isla. Y que en Cuba no hay libertad de prensa, pero sí la hay en Estados Unidos o España. Una libertad de prensa que consiste, como vemos, en invitar como analistas expertos sólo a quienes atacan al gobierno cubano, y que censura la opinión de más de 100 organizaciones de solidaridad con la revolución cubana en el Estado español, muchas de las cuales cuentan con excelentes especialistas en la coyuntura política o la historia de Cuba. Una curiosa libertad de prensa. ¡Gracias!